Vamos a ver la actualización de las cifras para México, 16 mil 752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 representan ese total acumulado de 16 mil 752, pero igualmente la epidemia activa en el territorio mexicano son estos cinco mil 329 casos confirmados, que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días y esto viene a ser, ya decíamos, sólo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que hemos tenido. Once mil 220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó del día anterior, recordando que de aquí podríamos tener más casos confirmados en un momento determinado, mil 569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad, poco más de 49 mil personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2 y ya son más de 77 mil personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de la carga acumulada, de la cantidad de casos acumulados de esos 16 mil 752, en donde ustedes podrán identificar en los colores más oscuros, el rojo y el marrón más oscuro, aquellos estados que han concentrado desde el inicio de la epidemia la mayor cantidad de casos confirmados. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en un orden ascendente para que ustedes puedan rápidamente identificar cuáles son estas entidades federativas que han acumulado la mayor carga de enfermedad y cuáles en un momento determinado inclusive se encuentran a lo mejor en otra fase diferente a la de estas entidades federativas, en donde apenas están iniciando con una transmisión.